¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo que probablemente sea muy 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 cortito, pero es que varios de vosotros me habéis pedido que por favor hable acerca de la nueva batería que ha salido para los nuevos iPhone, los iPhone 12. Y es que como ya sabéis, los nuevos iPhone tienen aquí en el lateral una especie de imán que se pueden colocar cosas, tipo accesorios. El editor os irá dejando por aquí imágenes, por ejemplo, puedes colocar aquí una cartera, puedes colocar una funda molona que también te sirva para carga inalámbrica, y ahora han sacado una especie de batería que se puede añadir aquí y que te sirve para cargar el teléfono. Obviamente el iPhone, si os dais cuenta, es bastante finito, o sea, no está nada malo. Y ya de por sí es un móvil que yo considero pesado. Hoy he cogido un teléfono Android, bueno, qué mal ha sonado eso de cogido, bueno, da igual. Y utilizando el teléfono Android pesaba la mitad, o sea, el iPhone se nota que lleva mucha cosita adentro y pesa bastante. Y claro, si le ponemos un cuadrado de batería gigante arriba, ¿será eso bueno? ¿será eso malo? Pues lo vamos a analizar en este vídeo. Y como soy un canal pequeño y sin recursos, pues lo vamos a analizar desde la propia web de Apple. Aquí tenemos lo que vendría siendo la batería, os lo coloco ahí centradito en la pantalla, de eso no os podéis quejar. Y si no os damos cuenta, pues es un cuadrado de Apple, así de primeras incluso me recuerda a lo que vendría siendo los típicos iPod, donde antiguamente se escuchaba música, cuando la gente todavía compraba pues MP3, iPod y todo esto. Pues me recuerda a esa estética, no sé, dejádmelo en comentarios si opináis lo mismo. Si vamos pasando a la imagen, veréis lo que os comentaba. Este círculo es el mismo círculo que tiene el iPhone 12, en este caso es el 12 Pro, y básicamente conectarían por imán y listo. ¿Qué pasa? Que como podéis ver, es bastante gorda. En esta imagen quizás no se vea, pero aquí ya se ve que es bastante gordo. Básicamente sería como duplicar el ancho del teléfono, diría yo. Si seguimos pasando las imágenes, nos ponen más fotos, es súper simple y así quedaría colocada. Puede ser tanto para el iPhone 12 mini, que sería este chiquitín, como para el iPhone 12, 12 Pro. Y el 12 Pro Max supongo que también será compatible, pero obviamente tendrá un tamaño más grande y la funda se verá más pequeña. Básicamente el cargador se verá más chiquitín en comparación al teléfono. Aquí lo podremos observar mucho mejor, prácticamente no cabe ni en la pantalla. Y si os dais cuenta, pues aquí tendremos el 12 Pro Max y el 12 Pro. En el 12 Pro, como veis, que es este de la izquierda, encaja bien, está bien. Y aquí pues se ve un poco rara, o sea, sinceramente, creo que en el iPhone 12 Pro queda mejor que en el 12 Pro Max. Porque en el 12 Pro Max queda ahí un poco en medio, queda un poco raro. De todos modos, sigo pensando que esta batería es un poco antiestética. Si quitamos las imágenes, podremos observar un poquito su precio. Y es que si bajamos un poquito, podéis ver que tiene un precio de 109 euros. O sea, ¿109 euros? ¿En serio, Apple? Sinceramente, si este accesorio costase, no sé, 50 euros, creo que muchísima gente lo compraría, incluido yo. Creo que sería una buena compra. Pero por 109 euros, lo veo complicado. Y por varios motivos, porque tiene un precio que es bastante grande. Y luego, aparte de eso, si nosotros bajamos, ¿vale? Aquí tenemos pues un poquito lo que nos explican de los accesorios que os he dicho yo antes del MagSafe. Que tenemos pues para cartera, para guardar cosas. Tenemos los cargadores inalámbricos que están por aquí abajo, ¿veis? Pues en este caso, si seguimos bajando y nos informamos bien, ahí estamos. Aspectos destacados. Porque claro, muchos os preguntaréis, oye, pero esta batería, ¿cuánto carga el iPhone? Es como tener el doble de batería, el triple, porque es bastante gorda. Pues no, chicos. Literalmente, si tenéis el 12 mini, os podría servirle la pena. Porque es un 70% más de batería. Aquí sí que estamos casi de que sea el doble de la batería que ya tienes. Si fuese el 100%, sería como tener dos baterías. Así que eso estaría guay. Es un 70%, así que nos quedamos cerca de ese 200% que serían dos baterías. En este caso, si tenéis el iPhone 12 normal, sería un 60%. El 12 Pro, un 60%. Y ya si tenéis el 12 Pro Max, que sinceramente si tenéis el 12 Pro Max no merece la pena. Porque un 40% más de batería no merece la pena. Muchos me podéis decir, bueno, Pedro, pero un 40% más de batería significaría que si yo, por ejemplo, me estoy quedando en 40%, con esta batería, en vez de 40%, tendría un 80%. Y yo te diré, sí, pero ¿te merece la pena ir con el teléfono en el bolsillo? Que, como digo, ya de por sí es pesado y aún encima con la batería metida. Y que luego para cargar tardas todavía más en cargar el móvil, porque tienes que cargar el móvil y la batería. No sé si merece la pena, sinceramente. Y ya después si bajamos, pues como veis, adaptadores de corriente y cable se venden por separado. Me gasto 109€ en una batería que tampoco viene con cargador ni nada, gracias Apple. Incluso me atrevería a decir que si lo ponen a 70€ y te incluye un cargador inalámbrico, o incluso 80, y es la batería y el cargador inalámbrico, lo vería medio útil. Pero 109€ y que aún encima no incluya nada, no me gusta. Y me hace gracia porque si bajas te pone recomendado. El cable de carga, el cargador, claro, para que aún encima me gaste más dinero. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, mi opinión acerca del MagSafe para mi iPhone 12 Pro no lo voy a comprar. Y eso que yo al iPhone lo uso muchísimo, para redes sociales, para grabar vlogs, para mil y una cosas. Y aún así la batería me dura bien. ¿Me vendría bien una batería extra? Pues hombre, nunca está de más. Para emergencias, para ciertas ocasiones, si estoy mucho tiempo fuera de casa, o estoy grabando durante muchas horas seguidas. O incluso para hacer directos, ya que yo he probado hacer directos desde el iPhone. Y la verdad que es una pasada y la batería dura muy bien. Pero oye, con una batería extra pues vas más tranquilo. Pero bueno, por 109 euros creo que no merece la pena. Pudiendo comprar una powerbank de 10-15 euros en Amazon que te cargue el móvil, no sé, 5 veces. Yo literal tengo una powerbank que pena que la tenga en mi coche. Siempre la llevo en el coche por si acaso. Y en este caso es capaz de cargar mi iPhone 10 veces. No es broma, 10 veces. Eso sí, es gordísima, pero 10 veces me carga el iPhone. Y tiene para cargar varios dispositivos a la vez. Es una locura esa batería. Eso sí, tarda en cargar la vida y media. Pero claro, me costó 20 euros en Amazon. 20 euros. En fin, chicos, yo espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar un pedazo de like para apoyar este canal y que siga creciendo. Y bueno, si el canal crece podemos traer este tipo de productos. En vez de enseñarlos en la web, traerlos físicamente y analizarlos a fondo. Ya sabéis, todo el mundo suscrito y dándole muchísima caña. Venga, vamos a por esos 70k de subs. Yo creo que podemos. Dicho esto y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.